Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Dos horas de información. Usted se dará cuenta de todo lo que está ocurriendo en Honduras y el mundo. Además, tenemos nuestro diálogo de impacto, un tema de interés, sobre todo por este desaparecimiento de menores. Pero usted, estamos en vivo justamente a través de todas nuestras plataformas. Estamos en vivo a través de los canales de BTV a nivel nacional. Y por supuesto, conectados a través de nuestra página web www.btv.com.hn y de YouTube y de Facebook. Así que usted no tiene excusa para estar debidamente informado. Y por supuesto, usted puede sintonizarnos a través de la radio oficial de las noticias del grupo BTV, la Acción Radio. La 92.5 FM, Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 Tela y la Seibi 95.1 a nivel nacional. Así que, para estar debidamente informado, si usted va manejando, pues puede irnos sintonizando y darse cuenta de lo que está ocurriendo aquí en el país. Iniciamos Hola Honduras justamente conociendo las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en las 5 de impacto. Docentes jubilados anuncian la movilización de sus agremiados ante el presunto incumplimiento por parte del gobierno al no cumplir con el pago de las 60 rentas. Miembros de Sociedad Civil aseguran que es necesario que las autoridades estatales establezcan un diálogo para la construcción de la Isla del Cisne, ya que esta decisión podría vulnerar a múltiples sectores. En las próximas semanas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica presentará una multimillonaria demanda en contra de la empresa Energía Honduras, por los daños generados y no haber reducido las pérdidas del estatal. Más de 30 personas permanecen hospitalizadas por Dengue en San Pedro Sula y los casos no paran de incrementarse, lo que pone al centro a asistenciar al borde del colapso. Autoridades policiales confirmaron que existen órdenes de captura para un exmilitar y un exmiembro de la Policía Nacional, vinculados supuestamente a la desaparición de varias personas en Baracoa, Cortés y en la zona atlántida del país. Autoridades policiales confirmadas por Dengue en San Pedro Sula y en la zona atlántida del país. Autoridades policiales confirmadas por Dengue en San Pedro Sula y en la zona atlántida del país. Autoridades policiales confirmadas por Dengue en San Pedro Sula y 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 en San Pedro Sula de la familia dice que la causa es desconocida por parte de los familiares, 57%. El 24% involucra a uno de los padres, que es lo que sucede, que madres que se llevan a sus hijos o padres que se llevan a sus hijos y esto pues ha generado controversia. El 10% dice que desaparecieron al salir del centro educativo, para que veamos que todos estos entornos realmente vienen a preocuparnos. Y el 5% por el uso de redes sociales. ¿Qué significa esto? Que es contactar a gente a desconocidos a través de las redes sociales. Que sabemos que hay muchas personas con malintencionadas que están utilizando esta plataforma para llegar a los niños. Y el 5% desaparecen por trabajo infantil. Esto pues son datos y no es tanto los porcentajes, sino que las causas. Y muchas preguntas que nos hacemos nosotros, ¿por qué desaparecen los niños en Honduras? ¿Quién está fallando? ¿La familia? ¿El Estado? ¿La sociedad? ¿Qué le estamos brindando a estos menores? Pues justamente para hablar de este tema tenemos aquí invitada en estudio a la ministra de SENAF, la doctora Lizeth Cuello, con quien vamos a conversar de diferentes temas. Yo sé que su organización, aunque es nueva, porque está reorganizándose, está sufriendo mucha, mucha transformación y que muchas veces le es difícil dar respuestas inmediatas. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué ha pasado con el INAMI? ¿Qué ha pasado con estos hogares temporales, hogares residenciales? ¿Cómo están controlando todo esto? Porque la situación es mucho más grave de lo que pensamos nosotros. ¿Qué controles hay en cuanto a las adopciones ahora? Pues son los temas que vamos a abordar justamente en breve, pero antes veamos esta nota de nuestro compañero de los noticieros Impacto. Ante la ola de raptos de personas sin honduras, defensoras de los derechos humanos, lamentan que estas acciones pongan en riesgo la vida de la población femenina. Las medidas de seguridad que se están tomando de parte del gobierno y que muchas de estas tienen que ver con fortalecer militares, fortalecer la policía y las armas, digamos. Yo creo que, y nosotras desde el Foro de Mujeres por la Vida lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, son medidas que no nos ponen en seguridad a las mujeres. En estos últimos días hemos conocido la noticia de mujeres y niñas desaparecidas de manera constante y al final son las comunidades o sus familias quienes están en los procesos de investigación porque el Ministerio Público todavía no cuenta con las capacidades para garantizar la búsqueda y para garantizar la verdad, ¿verdad? Para garantizar, conocer dónde están las mujeres, qué está sucediendo y muchas de las familias que salen del país porque justamente hay un ambiente, un clima de mucha inseguridad y mucha amenaza en este país. Investigaciones detallan que el 50% de las personas desaparecidas, la mayoría, son menores de edad. Vamos indagando algunas cosas a través de los medios de comunicación, como por ejemplo que el 15% de las mujeres que son denunciadas por desapariciones aparecen después ya por situaciones de feminicidio, ¿verdad? Pero esa información la deberíamos de tener del Estado y nos preocupa, por ejemplo, que el año pasado el Ministerio Público ni siquiera nos haya dado información de los datos de desapariciones en Francisco Morazán cuando sabemos que Tegucigalpa es una de las ciudades que hay más desapariciones de mujeres y niñas, ¿verdad? Y otro dato importante es que la mayoría de desapariciones son mujeres jóvenes, son niñas, ¿verdad? Y eso ya debería de generar una alerta para que toda la institucionalidad vinculada realmente estuviera generando acciones. Según datos del proyecto regional Infosegura, en la última década el número de personas desaparecidas asciende a más de 9 mil personas, la mayoría son niñas de 13 a 17 años. Informo para ustedes, Marila Manzanares. Y es que este tema de los desaparecimientos es algo que nos preocupa a todos. Nadie está exento en ningún nivel. Las causas, podemos ver, son diferentes. Y preocupa. Preocupa porque son muchos factores. Está aquí con nosotros la Ministra de Senaf, la doctora Lizeth Cuello y también Marco Pérez, que es Director de Garantía de Derechos de la Senaf. Ministra, muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotros, gente a lo largo de impacto. No, es un gusto, Emma. Muchísimas gracias porque nosotros consideramos que todos los espacios de información también son espacios de educación, de formación y sobre todo de sensibilización. El tema que nos ocupa es una realidad. Hay cientos de niños y niñas que desaparecen y eso creo que causa una pena, un dolor que es bien difícil de superarlo. Entretanto no aparece la persona, por un lado. Por otro lado, que nosotros hacemos énfasis y desde la creación de la Secretaría en la importancia de la familia como el primer círculo protector. Es en la familia donde se deben fortalecer esos mecanismos de saber dónde están mis hijos, con quién están, con quién se están comunicando y escucharles sobre todo. Nosotros también hablamos de la importancia de la escucha activa a los niños porque muchas veces los niños expresan situaciones que ellos perciben como peligrosas. Los niños denuncian, manifiestan ansiedad y los padres o los encargados de los niños no suelen necesariamente atenderles. Y desde ahí ya estamos activando un mecanismo del círculo interno de protección. Enseguida, la comunidad. Efectivamente, la comunidad tiene que estar alerta frente a las expresiones de los niños y las niñas que se encuentran en situación de riesgo. Los niños en las comunidades, en las calles, en los centros comerciales, la comunidad tiene que estar activa a identificar situaciones de peligro. Y, lógicamente, en un ámbito, un otro espacio, es la escuela. Es muy importante también en el ámbito escolar la percepción de parte de los maestros y maestras la expresión de actitudes o conductas que sean indicativos de problemas o riesgos para los jóvenes. Porque muchas veces también los alumnos y las alumnas expresan, de alguna manera, su sensación de peligro o de riesgo. De manera que, en este tema de los desaparecidos, es necesario activar todo un mecanismo de protección hacia los niños. Sí. Y que son diferentes causas. Para unos que son privados de su libertad y otros que huyen. Está con nosotros Marcos, Marco Pérez, que es director de Garantía de Derechos de la SENAP. Y es que este tema es tan sensible por la descomposición social de nuestra sociedad. Lo que decía la ministra, la responsabilidad primaria es el padre de familia. Sí. Pero si a este niño no se le dan sus... no se le respetan sus derechos, no se le respetan sus garantías dentro del hogar, ¿qué opciones tiene? O sea, es bien difícil. Bien. Como lo acaba de expresar la doctora Alice, los factores de protección son, primero, el hogar, después la comunidad y seguidamente en los centros educativos. Las comunidades, por excelencia, son espacios importantes para apoyar a las familias, entre todos en este sentido. Las comunidades pueden abordar diferentes espacios para proteger a sus niños. En muchos de nuestros casos, en las comunidades y en lo personal también, tuve un problema fuerte en este sentido de persecución, incluso de una de mis hijas. Incluso tuve que, lamentablemente, sacarla del país porque querían secuestrármela. Hay organismos internacionales que hacen secuestros en este sentido. Se dan los datos, más o menos, de 12, 14 años que están en persecución los organismos internacionales y especialmente niñas y niños también reclutados por las maras o pandillas solo traficantes en este sentido. Entonces, tenemos las dificultades en nuestras comunidades, tenemos las dificultades en estos espacios, pero también tenemos organizaciones internacionales que andan en búsqueda de las niñas y los niños en nuestras comunidades. Y ahí, entonces, las comunidades, la familia y las escuelas son factores de protección importantísimos para poder atender. También desde nuestra lógica, como institución de gobierno, que estamos haciendo todo el esfuerzo, todo el endamiaje, toda la estructura, preparándonos y haciendo acciones permanentes para hacer protección directamente a la niñez. Hacemos brigadas 24 horas al día en diferentes partes del país para proteger a la niñez hondureña. Sí. Había alguna estadística que decía que ustedes registran, por ejemplo, 50 denuncias diarias de vulneración de derechos de los niños. Y esto yo creo que es muy importante porque el desaparecimiento o que huyen de su casa es como decimos el detonante final, ¿verdad? Porque si un niño tiene la protección de sus padres, sus padres están pendientes, difícilmente pueden desaparecer o huir de la casa. Así es. Como decía al inicio, hay muchas razones por las cuales los niños pueden desaparecer o salirse del ámbito familiar. Los mecanismos de protección familiar serían la mejor estrategia de protección, pero cuando ese círculo familiar se vuelve incluso el expulsor, porque dentro de la dinámica familiar hay violencias, hay situaciones incluso de pobreza, pobreza extrema, que expulsan a los niños a la calle, en la calle se ven expuestos a mayor riesgo por la captación de grupos criminales, por el interés que puedan tener personas ajenas en involucrarlos en actividades incluso delictivas. Realmente los mecanismos de protección y estoy pensando cuando como comunidad observamos esas situaciones de riesgo, la indiferencia es lo que debemos contrarrestar. Fíjense que yo les digo, lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia, porque la indiferencia te anula como ser, te invisibiliza y eso crea un vacío, un dolor existencial. Entonces cuando la familia es indiferente a las expresiones que los niños están dando, de sentirse en abuso, en riesgo, eso les genera una mayor sensación de dolor esencial. ¿Me explico? Porque si ni mi mamá, ni mi papá, o mi abuela, o mi tía, está escuchando o atendiendo mi manera de expresar que estoy siendo víctima de abuso sexual, de a maltrato. Entonces imagínense la sensación, muchos niños entonces mejor por el sentido de supervivencia salen, huyen, ¿verdad? Y se van a buscando familiares, amigos, sobre todo en el caso de la adolescencia que es una etapa muy interesante del desarrollo, ¿no? Las y los adolescentes entonces en esta situación huyen, buscan compañeros, amigos de su misma edad para buscar y es así como en algunos casos como amigos ya entendiéndose entre sí porque sufren ese tipo de violencia, también toman decisiones de salir, ¿verdad? de su entorno familiar, de su comunicación. Hoy día, a lo que va del año, llevamos más de 4.000 niños y niñas retornados desde Estados Unidos, México, Guatemala. 950 aproximadamente de ellos estaban viajando solos. Sí. Viajando solos, ¿qué quiere decir eso? Que el grupo o las personas que están cerca, cuando son detenidos, no pueden demostrar ninguna relación de parientes. Entonces, también habría que investigar, bueno, algunos de los casos, la salida de estos niños es por intentar, ¿cómo se dice? Con su familia ya, es unirse con su familia, reunificación familiar. Pero muchos otros no, muy probablemente están huyendo de situaciones de violencia dentro de su entorno familiar, en su comunidad o incluso en la escuela. Entonces, realmente esta es una situación muy compleja que no puede una sola secretaría resolverla y tampoco es, digamos, que el Estado como tal y las instituciones de gobierno podrían resolver si no se fortalece la familia. Si la familia misma no asume ese rol de protección, esa escucha activa de sus niños y niñas, claro, nosotros intervenimos y a lo que va del año, déjeme decirle que hemos atendido más de 2.000 denuncias en todo el territorio de niños y niñas que han sido víctimas de una variedad de maltratos, entre ellos el abandono, abandono en lugares públicos, bebecitos en hospitales, niños y niñas extraviados, ¿verdad? Que los encuentran en la calle, la policía los detiene, ¿verdad? Nos llaman a nosotros para decirnos estos niños están en una gasolinera, en un puente y ve el riesgo que eso significa. Y aquí viene, por ejemplo, el caso también del descuido de los padres. Y voy a mencionar un caso que fue la semana pasada. Esta madre, que el niño, subió al niño a un bus, se le olvidó. Y si no es porque el chofer, porque no fue que la mamá se dio cuenta, no, el chofer vio que el niño estaba dormido y que no había nadie con él y él llamó a la policía. Afortunadamente, hay que reconocer, fue un chofer responsable. Así es, exactamente. Y hay que felicitar a este señor. Pero, ¿qué pasa con esta madre? ¿Cómo es posible que va a andar con su niño y se le va a olvidar? Decía alguien, pregúntale si olvidó el teléfono celular, te le juro que no. Pero olvidó ese niño, por el amor de Dios. En estos casos, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es la intervención que hace Sena? Porque, o sea, yo creo que hay cosas que sí deben de tener, por lo menos, un castigo, aunque sea moral. Bueno, como hemos dicho, y es la propuesta que tenemos que hace la diferencia entre la institucionalidad anterior y la actual, es trabajar la F, que siempre ha quedado colgada, ¿verdad? Pues la F. De familia, ¿verdad? Infa, Dinaf. Pero la F estaba como colgada. Entonces, nosotros decimos, la F de la Sena está y debe trabajarse. Ya tenemos una subdirección del desarrollo de competencias parentales, crianza positiva, escucha activa para las familias. Por supuesto, somos una secretaría de reciente creación, estamos estructurando todos estos programas. No ha sido sencillo, es un proceso, pero definitivamente quedan las bases, estamos estableciendo las bases de una secretaría que tiene la competencia para todas y todos los niños en Honduras. No solamente, como se ha visto en el pasado, para niños y niñas víctimas de vulneración, sino también para todos los niños y niñas que ahora mismo tienen su hogar, su comida, sus estudios, están protegidos, son escuchados. Entonces, como secretaría, en el tema de familia, es necesario abordar, en primer lugar, todo el tema preventivo. Es importante hablar de prevención, ¿verdad? Porque ya cuando se dan estas situaciones, abordar esa situación y todos los procesos de rehabilitación social, mental, económica, son muchísimo más caros que la prevención. Entonces, como secretaría, bueno, cuando se dan casos de vulneraciones que llegan a nosotros, depende la vulneración de manera inmediata, nosotros protegemos al niño. Muchas veces esa protección significa sacarlo del entorno familiar. Pero también eso estamos caminando, porque le voy a decir una cosa. Mire usted, un niño víctima de violencia en su hogar. ¿Y qué hacemos nosotros? Sacar al niño, llevarlo a una institución, y en el hogar sigue el contexto violento, sigue el agresor. Entonces, nosotros estamos haciendo una propuesta distinta, en la que el que debe salir del ambiente familiar es el agresor. Debemos cambiar esa práctica institucionalizadora y hasta cierto punto que se haga justicia. Si hay un agresor dentro del núcleo familiar, tiene que activarse todo el sistema operador de justicia, dado que le compete, en este caso al Ministerio Público, las investigaciones, la determinación del delito, para que esto pase a ser una situación de justicia. Porque, vuelvo y le repito, estamos haciendo una doble vulneración con el niño, que en su hogar es víctima de violencia. Lo separamos, el agresor queda ahí y el sistema operador de justicia se queda paralizado. Pero ahora, como Secretaría, esa es otra de las cosas muy importantes. Estamos fortaleciendo esa relación como Secretaría, que nos corresponde la protección inmediata, con el Ministerio Público, en general con el sistema operador de justicia, los jueces, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo en todas sus competencias, porque es sumamente complejo, pero reitero, nuestro llamado es a la familia. Si en la familia se identifica el agresor, hay que denunciarlo, porque eso es lo que pasa también otras veces, que la familia sabe quiénes son los agresores, pero por razones que no se justifican desde mi perspectiva, como profesional, como mujer, como funcionaria pública, no se justifica la indiferencia, porque, ya lo dije antes, lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Entonces, la familia, la comunidad, el Estado de Honduras y hoy día este gobierno está actuando, dejando de ser indiferentes y trabajando, sentando bases para un contexto, para niños y niñas que les permitan desarrollarse como al que tienen derecho. Usted hablaba de estos 4.000 niños que han retornado del país, mirantes, ¿qué procedimiento, qué garantías le da el Estado para este tipo de retorno? Porque muchos de ellos abandonan por diferentes razones a su familia, otros por reunificación, otros porque el Código te lo dejaron botado, cada uno tiene su historia, dramática, porque es una cuestión dramática, pero ¿cómo hacer que estos niños se reinserten en la sociedad? ¿Qué garantías del Estado? Bueno, para ello tenemos equipos multidisciplinarios, preparándonos permanentemente para atender todo tipo de factores que tienen estos niños y estos niños. En primera instancia, buscamos alternativas de reunificación familiar, que eso es lo primero que nosotros estamos haciendo. Buscamos estos espacios, hacemos seguimiento y tratamiento para que las niñas y los niños puedan integrarse a sus entornos familiares y protectores. Primero, preparándonos. Segundo, fortaleciendo la institucionalidad pública, que ya lo decía la doctora. Pero nosotros solos no podemos. Entonces estamos alucinando todas las instituciones alrededor de un sistema de garantía de derechos de la niñez que se llama CIGADENA, tanto a nivel nacional como apartamental y municipal. En las comunidades es importante el atender estos esfuerzos a través de estos espacios que se llaman CIGADENA. Y ahí estamos organizando a toda la institucionalidad pública del municipio, los patronatos, los centros de salud, las escuelas, las redes familiares, las redes juveniles, las redes de niñez, para que podamos en conjunto buscar alternativas y soluciones a la niñez directamente. Este conglomerado de instituciones nos permite atender y conocer en diferentes formas. Entonces, conocer desde la montaña que está por allá, lejos, una familia que no tiene acceso, en las comunidades, en las comunidades de las colonias aquí, en los barrios y colonias de las ciudades principales. Entonces, estamos acercando tanto la institucionalidad pública como las redes a las mismas comunidades para poder atender. En ese sentido, estamos buscando en conjunto la protección desde la institucionalidad hacia la población y hacia la niñez, que es lo primero que necesitamos hacer. Sí, porque la mayor parte hablábamos, o sea, todo lo que está ocurriendo con la niñez también tiene un costo. Y la migración es ese costo que el niño está sufriendo, ese embate de la migración en estos momentos. ¿Cuáles son los casos más así impactantes que ustedes han tenido, Iniciado Omar? Bueno, en primera instancia hay algunos momentos, un poco leves, digamos, puedo decir. Las madres dicen, andate, yo te quiero ver y todas las cosas. Y, o, porque le molesta. Uno de los problemas fuertes que tenemos, y fuente de violencia en los hogares, incluso, nosotros dijimos que es fuente de protección y necesitamos fortalecer eso. Pero muchas veces en los hogares se dicen, andate a la calle. Y entonces los niños agarran otra visión. Los otros factores fuertes son el reclutamiento del narcotráfico, utilizar muchos de los niños de 11, 12 años como bandera, ¿verdad? Y eso es otra de las dificultades fuertes. Otro es que hay demasiada violencia en las mismas comunidades. Hay sectores muy fuertes, expulsores de esta situación, que lo padecen los niños cuando hay demasiada violencia exagerada en comunidades fuertes. Entonces se expulsan muchos de estos niños. Entonces, tenemos una diversa y gama de situaciones. Mire, a mí me tocó vivir un niño que le sacaron los órganos en un municipio cercano, aquí de Tegucigal. Las organizaciones delictivas están generando mucha violencia en nuestras comunidades. Y entonces necesitamos fortalecernos con todo el espacio comunitario y municipal en este caso. Y ese es el mal mensaje, porque usted dice, por ejemplo, en este caso, este niño que le sacaron todos sus órganos por saña, por sabrá Dios. Pero la cuestión es que la impunidad en estos casos es lo que más afecta. ¿Por qué? Porque ese agresor, ese asesino, sigue libre, intimidando al resto. Y ese es el mayor problema que tenemos. Entonces el problema es que el niño se siente desprotegido. Y ahí es donde uno dice, todos criticamos, se va para Estados Unidos a buscar a su pariente allá. Pero realmente, ¿qué opciones tiene acá? ¿Qué opciones tiene un niño que vive en violencia en Honduras? Para no poder, para decir que no va a huir de su casa. ¿Qué opciones? ¿Cómo se prepara la CENAF para esto? Es lo que vamos a abordar después de pausas y que no nos cambie, que ya volvemos. Interesantes datos que nos han dado las autoridades de CENAF, su ministra y también el director de garantías de derechos sobre lo que está ocurriendo en torno a las niñas. La ministra nos revelaba que son casi 50 denuncias diarias, unas 2 mil anuales, la que ellos están recibiendo de vulneración de derechos de los niños. Para que veamos la dimensión, el desaparecimiento realmente ya es un resultado de. Pero no es realmente el origen, como dices, aunque la institución es nueva, se están reorganizando. Yo le comentaba antes de iniciar en el tema de las garantías, hay un tema que sí he visto, menos niños en las calles. ¿Qué están haciendo para eso? Porque ese es un grave problema, porque es la misma madre que lleva a su hijo a pedir, las mismas padres que lo alquilan a otras personas para esto. Bueno, aquí hay dos o tres elementos que quiero, que dialoguemos, porque de eso se trata, para incentivar el pensamiento y sobre todo la actitud, la respuesta que podemos dar. En niños, en situación de calle, fíjense que ya nuestra Constitución de la República, de 1982, en los artículos entre el 119 y el 126, habla de la responsabilidad del Estado en materia de protección de niñez. Y en uno de sus artículos dice claramente que se prohíbe utilizar a los niños para mendicidad, por ni los padres ni ninguna otra persona. Mire, si como ciudadanos nosotros nos empoderamos de estos artículos de la Constitución, todos deberíamos ser activos para vigilar que los padres interesados tengan a los niños en situación de calle. Como secretaría, aparte de este artículo, la Convención Internacional de Derechos de Niñez, el Código de la Niñez y Familia Hondureño, estamos trabajando, como le decía hace unos minutos, la familia, la importancia de fortalecer a la familia. Y niños en situación de calle, ¿sabe qué? La diferencia que estamos haciendo es que no andamos recogiendo niños e institucionalizándolos, porque la pobreza, la condición de pobreza no es razón, no debe ser razón para institucionalizarlo. Entonces, lo que nuestros equipos multidisciplinarios están haciendo es acercándose a los niños y niñas en situación de calle, conociéndoles, preguntándoles cuál es tu nombre, de dónde vienes, quién es tu familia. O sea, si los familiares están alrededor de donde está el niño, pues se acercan a los familiares para saber, bueno, usted de dónde viene, por qué están aquí. Y ahí se hace toda una investigación socioeconómica para vincular esta familia a otros programas que ya tiene nuestra Presidenta Xiomara Castro para alcance a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Entonces, eso hace una diferencia importante en cuanto a la forma de abordar la niñez en situación de calle. Reitero, conocerlos, acercarse, hacer sus estudios para determinar las razones por las que están ahí e identificar oportunidades de programas que les puedan contribuir en el ámbito, en el núcleo familiar. Incluso hay programas de emprendimientos para madres, madres solteras, hay microemprendimientos también para familias y de eso se trata. Que nosotros como Secretaría podamos vincular en ese sistema integral de garantías que nos involucra a todos, oportunidades para los niños y las niñas en situación de calle. El otro elemento importante es que la metodología también tiene que cambiar. Porque si bien es cierto, antes mirábamos niños en situación de calle, hoy día estamos viendo precisamente familias en situación de calle. Entonces, el abordaje metodológico tiene que ser distinto. Para mí, desde nuestra perspectiva, es y debe ser más completo, más integral. ¿Verdad? Porque, reitero, estamos abordando un núcleo familiar muy probablemente empobrecido o también, muy probablemente, víctima de algún tipo de abuso, de violencia o de maltrato intrafamiliar o incluso comunitario. Estamos fortaleciendo la capacidad institucional para responder a la niñez en situación de calle. Sí. Y aquí viene importante, ¿qué garantías tenemos en estos momentos de que el Estado pueda brindarle esas garantías a estos niños? ¿Cuánta capacidad tiene ahorita el Senaf para esto? Porque hay que ver cuestiones de capacidades también. Bueno, para eso, bueno, incluso el día de ayer nos reunimos alrededor de 27 instituciones del Estado para tratar este tema de protección de niñez. Hasta el momento tenemos 42 instituciones que tienen programas y proyectos de niñez en el país y a todo este conglomerado de instituciones nos estamos reuniendo para hacer estrategias claras de atención directa, tanto en este momento a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y cada una de las instituciones con sus funciones específicas, salud, educación, Cedesol, la red solidaria, los programas de vivienda incluso en este sentido. Entonces, todo este conglomerado estamos haciendo esfuerzos en conjunto para eso. ¿Cómo atender mejor? Ayer dialogábamos con la fiscal especial de la niñez. ¿Cómo podemos atender de mejor forma esta situación? O las jueces que estaban el día de ayer discutiendo, dialogando, cómo buscamos alternativas de solución en conjunto con ellos. Ese efecto de protección lo estamos desarrollando y va a tener su radio de acción a corto plazo para poder fortalecer la institucionalidad que tiene sus funciones específicas para el desarrollo y atención de la niñez. Quiero reiterar, Emma, lo que mi compañero ha dicho, ¿no? Imagínense 45 instituciones que tienen programas dirigidos a la niñez, ¿verdad? Qué bueno, porque eso muestra el compromiso de la presidenta Xiomara Castro en atender a la niñez. El problema es la articulación. Exactamente, por eso, porque ahora tenemos una secretaría que asume el rol de coordinación con un sistema integral de garantías. Eso hace también una diferencia sustancial en la forma en que el Estado en su conjunto y el gobierno con las distintas instituciones asume la responsabilidad de garantizar derechos a los niños y las niñas. Entonces, como secretaría estamos impulsando ese sistema integral de manera que todas estas instituciones que tienen programas se articulen, nos articulemos para dar un mayor impacto. Precisamente por la complejidad que significa atender una vulneración, implica, por ejemplo, un niño en situación de calle. Ese niño se salió del sistema educativo. Entonces, tenemos que trabajar de forma coordinada con la Secretaría de Educación para asegurar que ese niño retorne o incluso, si ni siquiera ha entrado, ingrese al sistema educativo formal. Incluso, muy probablemente, ese niño no tiene ni siquiera un documento de identidad, no ha sido inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, amerita que coordinemos con el Registro Nacional de las Personas. Hay niñas que no están registrados. Ah, es increíble. Hay una cantidad importante en todo el territorio de niños que aún, incluso niñas que son madres ya, adolescentes, y ni ellas han sido registradas y no, digamos, su bebé, su recién nacido. Sí que lo tenemos y por eso, con el Registro Nacional de las Personas, estamos fortaleciendo, creando mecanismos directos, expeditos a nivel de la comunidad, a nivel de los hospitales, para que los niños, pues, tengan ese derecho a una identidad. O, por ejemplo, ese niño en situación de calle muy probablemente está enfermo, desnutrido, tiene parásitos. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no va a poner clínicas para atender a los niños si tenemos un sistema de salud con el cual debemos vincularnos, a nivel comunitario, con los centros de salud, a nivel regional, con los hospitales. Entonces, eso es la manera de ejemplo y es lo que ahora que tenemos una Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, estamos impulsando un sistema integral de garantías. Y la Presidenta lo ha asumido y ha exigido que este sistema se fortalezca. Y la Secretaría de la Presidencia, por delegación de la Presidenta, la Secretaría de la Presidencia ha asumido este rol convocante de fortalecer el sistema integral de garantías de derechos de niñez. Mire, Emma, es mucho lo que estamos haciendo. Y suena bastante como teórico, pero le voy a aterrizar. Con esta forma de actuar, a lo que va de este año, hemos reintegrado más de 500 niños a su familia. ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo se logró? Precisamente porque estamos sentando esas bases de coordinación interinstitucional, nos estamos enfocando en desinstitucionalizar a los niños, llevarlos a su familia y vincular a estas familias a programas o proyectos que ya tiene la Presidenta Xiomara. Sí. Tenemos ya mensajes que nos han escrito al 3182-5600 sobre este tema. Vamos a compartir. Dice, Buenos días, licenciada. Me gustaría saber si con el personal que tiene SENAF los niños están en buenas manos. Hasta donde yo sé, esa institución está llena de miembros de colectivos de libre y ellos tienen los mismos problemas que tienen los niños bajo su cuidado, nos dice este televidente. Vamos con el siguiente. Dice, Buenos días, licenciada. ¿Cómo es posible que la seguridad de los niños está en manos de un grupo de personas de colectivos de libres? Es decir, estas personas son violentas, que vienen de hogares desintegrados. ¿No cree que es un riesgo el que corren los niños? Nos dice este otro mensaje. ¿Cómo podemos confiar que los niños están seguros cuando en delinamia hay violencia y en los hogares temporales hay muchos abusos? Nos dice esta televidente. Y es que también, lo que conversábamos un poco con la Ministra, el medio problema que ustedes están enfrentando es casi a lo interno dentro de la institución. Hay mucho que hacer. Sí, muchísimo. ¿Es un grave problema esto de los colectivos de libres dentro de la SENAF? Pues mire, déjeme decirle que el 95% del personal dentro de la institución son integrantes del Partido Libertad y Refundación. Y cuando cerramos la DINAF y se crea la Secretaría, hubo una selección del personal. El personal que tenemos ahora tiene las capacidades, algunas debilidades, que ya tenemos un programa de formación y capacitación que estamos impulsando con fondos nacionales y especialmente con fondos de cooperación, porque sí es necesario, como la Secretaría es nueva, desarrollar capacidades y competencias. Porque no es solo, digamos, como ser un abogado, que necesitamos mucho, no es solo ser un abogado que conoce de las leyes generales, que se ha acercado a las leyes de niñez nacionales e internacionales, sino también que tiene un perfil de sensibilidad especial. Además, que nosotros debemos garantizar ese perfil psicológico de esas personas. ¿Verdad? Porque, como señalan ahí, o sea, estamos atendiendo niños en situación de vulneración que requiere personal con salud mental y nosotros desarrollar incluso en recursos humanos espacios de identificación, de formación, de capacitación. Pero también voy a ser enfática, también necesitamos estructurar una secretaría con personal altamente calificado. Y eso creo que actualmente el personal lo ha entendido. Todos, el 95%, reitero, están comprometidos, están trabajando. Y quizás hay un pequeño número de personas que todavía no captan, ¿verdad?, lo que es la especialidad de esta institución. Pero estamos trabajando en ello. Yo acabo de darle una noticia a todo el personal que estamos pasando de contratos a permanencias. El 95% del personal, y esa es una ventaja y es un reconocimiento al derecho del trabajador a tener una modalidad de relación laboral que les permite más garantías laborales. Entonces, la mayor parte del personal han entendido, me acompañan en esto. No es fácil porque, yo también lo he dicho, los cambios generan estrés, incertidumbre. Pero hoy he sido enfática, he sido contundente, lo que he dicho lo hemos cumplido. El personal tiene garantizados sus derechos. Siempre hay uno que otro que, pues no sé, le cuesta un poco más. Pero de un 95% de personal calificado, comprometido, que tiene expectativas, creo que vamos bastante bien. Y esas capacidades las estamos fortaleciendo con metodologías permanentes. La atención directa a los niños no puede ser estática o metodología, sino que hay que innovar cada vez más y hay que dar mejores alternativas de atención a los niños. En patologías diferentes, casos diferentes, situaciones diferentes. Por lo tanto, necesitamos urgentemente continuar esos procesos y metodológicos de poder aprender lo más que se pueda en este sentido. Y estamos entonces en esa renovación permanente de metodologías de atención a las niñas. Sí. Orben, el caso, por ejemplo, de INAM y estos hogares temporales, como les llaman hogares residenciales, ¿qué control tienen ustedes ahora? Porque se ha reportado mucho, bueno, usted sabe, el centro de adaptación de menores es bastante complejo porque maras pandillas son las que controlan esos territorios. No son niños, podemos decir, que van... No hay una clasificación que le diga a este niño, vaya, huyó de su casa, no es lo mismo aquel niño que tiene una riña y aquel niño que es un asesino, porque hay diferentes componentes. Y yo creo que eso es lo que nos está matando realmente como sociedad, que no estamos dando esa rehabilitación direccionada de acuerdo a las capacidades. Tenemos, los metemos a todos en una sola bolsa y lo que tenemos realmente al final con una manzana podrida, que todo el resto sale podrido. Entonces, ese es un grave problema. ¿Cómo están manejando ustedes, por ejemplo, estos centros de adaptación para los menores? Bueno, voy a hacer rápidamente una diferencia, ¿verdad? Uno con lo que es la Secretaría y la respuesta a vulneración de derechos. Estamos hablando de niños que han sido víctimas o están en riesgo de ser vulnerados en sus derechos. Y para eso tenemos instituciones residenciales de cuidado alternativo, ¿verdad? Que nos apoyan cuando la medida, ni modo, no hay familia, no hay esto, no hay lo otro, pues tenemos que meter al niño a una institución residencial de cuidado alternativo, entre tanto le buscamos mejores opciones. Y esos niños son víctimas, ellos no son victimarios. Y es la mayoría, ¿ok? Porque la mayoría de las cosas que atendemos son vulneraciones. Ahora, cuando se crea la Secretaría, ya el Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores, el INAMI, ya existe. Antes estaba en la Secretaría de Gobernación, pero con la creación de la Secretaría queda adscrita a la Secretaría. Desde ese primer momento nosotros hemos fortalecido porque el INAMI, voy a abreviarlo así, el Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores, es muy importante tener eso. Porque le decía, las instituciones residenciales de niños víctimas, pero aquí estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, que de alguna manera han entrado en conflicto con la ley, ¿verdad? Entonces se necesitan espacios especializados. Y mire, el enfoque de derechos humanos, de derechos de niñez, desde años atrás ha sido la rehabilitación y la reinserción. Porque al final de cuentas, jóvenes de entre 14, 15, 16, 17 años, que entran en conflicto con la ley, ellos son resultados quizás de un abandono dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro del Estado y gobierno, porque no hubieron programas que les ofrecieran condiciones para su desarrollo. Entonces, esto, el enfoque ha sido reintegrador, resocializador. Lamentablemente, no de ahora, en los últimos años, se ha abandonado el enfoque pedagógico, porque se llama centro pedagógico de internamiento. La palabra pedagógica, tenemos que fortalecerla, porque se ha abandonado prácticamente. Entonces, estamos ahora, como secretaría, dando asistencia técnica, apoyo a la dirección del INAMI, estamos enfocados en eso. Pero, por otro lado, y les explico, en el centro pedagógico de internamiento, los niños llegan por decisión de un juez. No llegan porque fueron vulnerados, llegan por decisión de un juez que dictamina una medida. Y en este caso hay dos. Una medida cautelar, es decir, necesitamos institucionalizarlo mientras se investiga a profundidad o se encuentra una opción que no sea la privación de la libertad. El otro tipo de sentencia que dictan los jueces es precisamente frente a un delito. ¿Verdad? Infringió la ley y el delito amerita la privación de libertad. Pero mire, si hacemos una comparativa, entre los adultos y los niños, los jóvenes, las personas menores de 18 años, son muchísimo menos. O sea, estamos hablando de menos de un, qué sé yo, un 5 o 3 por ciento. ¿Verdad? Hay aproximadamente 26 mil adultos privados de libertad contra medidas de privación de libertad de 40, 45 niños. Es poco, Reina. Realmente es poco. Lo que ha sucedido y es lo que estamos recuperando, reitero, porque es que esto está dentro del plan de gobierno de nuestra presidenta. Y esa es la línea que llevamos. Ella me nombra a mí como ministra, yo lo tengo clarísimo y yo estoy siendo una funcionaria responsable, que entendemos las implicaciones. He encontrado personal calificado dentro de libertad y refundación y son los que me acompañan, porque hemos entendido lo que es refundación institucional para la niñez. Ha sido complejo, ha sido duro, pero aquí estoy. Y la presidenta me confió, esta tarea la estamos cumpliendo. Y en el caso de menores en conflicto con la ley, estamos recuperando esa institucionalidad con la nueva dirección, estamos recuperando programas de atención a estos jóvenes, ¿verdad? Mientras encontramos esos procesos que les permitan reintegrarse. Por supuesto, alguien me decía ayer, pero ya hay casos que realmente son sumamente complejos. Sí, eso debería ser un dolor para el Estado, para la ciudadanía, porque quiere decir que tenemos que revisar cuáles son las condiciones que se están generando para que llegue un niño o una niña a tal nivel de complejidad psicológica, emocional, social, económica, incluso cultural. Pero estamos fortaleciendo y quería aclarar la responsabilidad de la CNAF frente a vulneraciones, la responsabilidad de la CNAF en el instituto, en el INAMI, pero con una población que es distinta a vulneración y ha entrado en conflicto con la ley. Sí, mire que el tiempo se nos ha agotado, ministra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Mensaje final, don Muerto? Bueno, ahí llamar la atención de que todos seamos héroes, como el chofer que decía usted en Tremel, que todos nos convirtamos en protectores de la niñez y es importante desde las comunidades hacer ese aporte porque son los más cercanos y que nos digan a nosotros cualquier situación de violencia que haya contra la niñez y nosotros estamos con la obligación de atender a la población niñez. Ministra, me encanta, Marcos, muchísimas gracias. Sí, no ser indiferentes, mucho menos en el núcleo familiar. Y si hay una tía, un tío, un abuelo, un pariente que está observando el agresor dentro del núcleo, denúncelo. Como secretaría vamos con todo contra los agresores. Muchísimas gracias a la ministra del CENAF y también al licenciado Marco por habernos acompañado aquí en este programa. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra porque a todos no te debe interesar lo que sucede con la niñez y esto que no entramos todavía en el caso del trabajo infantil ni en los ninis, que son otros graves problemas que afrontan la niñez, será otro programa. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes televidentes, un millón de gracias. Ya está Anny Caterin con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo si les quiero les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. ¡Gracias!